La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios No hay problemas Si Milley no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tienen Que renegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado Nada que hablar tenemos con ellos, que se queden allí Bueno, nada que hablar, no tenemos nada que hablar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Acá lo tenías al presidente Alberto Fernández ¿Qué estaba haciendo en ese acto el miércoles, el día de la militancia? Ya no nos confunden, día de la lealtad peronista, día de la militancia peronista Todos los días hay motivo para no laburar ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba dinamitando toda posibilidad de hacer una especie de pacto de la Moncloa Como habíamos mencionado un par de programas atrás Con la oposición Porque claro, tiene un desafío económico enorme el presidente por delante Y no queda claro si su jefa, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner Lo apoyaría O si podría llegar a hacer un pacto de la Moncloa con ella Para, bueno, por supuesto No solamente tener un acuerdo con el fondo Que es absolutamente imprescindible Si el gobierno pretende llegar entero al 2023 Porque la opción de default significaría opción de caos absoluto Hiperinflación, caos absoluto Argentina absolutamente aislada Ya tuvimos algo así parecido Entonces, el problema es ¿Se van a poner de acuerdo Alberto y Cristina? Como todos los sábados Escribo de estos temas que hablamos en el portal de TN Te recomiendo Porque ahora, del no me gustan los planes Al plan plurianual ¿Por qué Alberto precisa urgente un acuerdo con Cristina? El plan plurianual A ver, suena al plan quinquenal que tuvo Perón Y que no funcionó Fracasó O sea que ya es ponerle el nombre de un fracaso Bueno, plurianual, no te dice cuántos Suena a los planes quinquenales de la Unión Soviética Que nunca funcionaban Se los presentaba el plan quinquenal Con eso vamos a superar el capitalismo Nunca lo superaban ¿Por qué? Porque, bueno Prometían producir determinados bienes Que nunca podían producir Porque el Estado era absolutamente ineficiente Solamente en Argentina Después de la caída del muro de Berlín Después de que el intento A ver, después de que el intento del socialismo Del siglo XXI Del amigo Chávez Fracasó rotundamente Nosotros queremos hacer algo parecido Bueno, pero un plan plurianual Del cual nadie sabe muy bien de qué se trata Pero es evidente que el presidente entendió Que para la izquierda dura O sea, el ala hiper kirchnerista La cámpora Los partidos de la izquierda De la izquierda Que hizo una buena elección en general A nivel nacional En estas últimas elecciones Que perdió perdiendo el gobierno La izquierda le puede saltar A la yugular Con esto de Acordaron con el fondo monetario Un ajuste Bueno El presidente hizo mucho hincapié En que el gasto público no se baja El gasto público no se baja Bueno Opciones Para no bajar el gasto público Son Más impuestos Ya inventaron dos Creativos Muy creativos El impuesto al envase Que va por supuesto A aumentar la inflación El costo de los alimentos Sobre todo Y El impuesto a las criptomonedas De aquí Al 10 de diciembre Que asuman los nuevos legisladores Que le van a quitar Bueno Le van a achicar todavía La presencia en diputados Y le van a quitar La mayoría en el Senado Van a surgir Muchos nuevos impuestos Porque Bueno Porque por supuesto El 10 de diciembre Los Los legisladores De juntos Juntos por el cambio Se comprometieron A no acompañar Subas de impuestos Y ahí Ahí La oposición Está en un brete Lo vamos a charlar Ahora justamente Con Orlando de Adamo Porque la oposición También está en un brete Entre halcones y palomas Halcones que podrían dialogar Y Los que Ya de entrada Ya excluyó De ese No pacto De la Moncloa El propio Presidente Así que Bueno Me parece que El presidente Alberto Fernández El miércoles Ya lo había empezado A hacer el mismo domingo ¿No? ¿Te acordás cuando En su discurso De estadista Supuestamente escrito Lo primero que dijo es Y bueno La culpa de todo La tiene La tiene Macri Además de la pandemia Acabamos de desperdiciar Una más Y van Recordemos también Mauricio Macri Desperdició Dos elecciones ganadas Para ofrecerle a la Argentina Un pacto de la Moncloa Como te contábamos Los pactos de la Moncloa En España En donde El gobierno De Adolfo Suárez Sumó a todos Y todos Se sentaron Se sumaron El comunista Carrillo El Franquista Fraga y Ribarne El que fue después Jefe de gobierno Español Felipe González Todos se sumaron Y después los empresarios Y sindicalistas Para modernizar La economía española Y un dato Que siempre lo repetimos En ese momento A fines de los 70 España tenía El mismo PBI Per cápita Que la Argentina Te lo repito España tenía El mismo PBI Per cápita Que Argentina Hoy nos multiplica Por 4 o por 5 Y en buena medida Fueron los pactos De la Moncloa Pero bueno Hemos perdido Tantas oportunidades Yo no quiero Tirar mala onda Pero es muy probable Que la Argentina Siga perdiendo Muchas oportunidades Más Y por eso Tantos argentinos Están viendo Que ahora Bueno Afloja un poquito Parcialmente El tema de la pandemia Para tomarse el palo Irse a vivir Por ejemplo A España Justamente Y finalmente Un comentario Quiero que lo veas Al inefable Inefable Coqui Capitanich Esto Hay que hacer Esto Porque es falso Y es importante Recargar esto Porque acá también En la página 39 Eduardo Van der Koy Dice Es claro Aquel disparate De Jorge Capitanich El periodismo Intenta Tapar con la tragedia La cantidad de gente En las playas No fue más Que un pensamiento De la presidenta La verdad que yo Jamás dije eso También Yo lo único que dije Todo esto es basura Todo el tiempo Es mentira Y basura Por eso es importante Que el pueblo argentino Sepa Quien le miente Bueno Esto por supuesto Es del anterior periodo De Cristina Kirchner Justo antes de perder Las elecciones De 2015 Lo volvió a hacer Coqui Capitanich Explicó Que perdieron Por culpa de los medios Que habría que regular Más a los medios Para que El peronismo No pierda elecciones A ver muchachos Coqui Esto ya se pone en práctica Por lo menos Te tiro tres lugares Donde se pone en práctica En Cuba Directamente no hay ninguno Nicaragua Y Venezuela Ya se pone en práctica A esos países A esos pueblos Les va Magnífico Probemos con Prohibir a los medios Prohibir el periodismo Y quizá Voten más Al peronismo Bueno Quédate en esta hora De Maquiavelo Vamos a hablar Con Orlando de Adamo La pregunta de ¿Qué puede hacer El presidente Alberto Fernández Para Bueno Para independizarse De Cristina Kirchner Y Vamos a ver ¿Qué hace la oposición? La oposición Llega unida A 2023 Quédate Bueno Orlando de Adamo ¿No? A ver Profesor Titular de Opinión Pública De la Universidad Belgrano De la UBA Y encuestador Que trabajó Para varios De los políticos Que estuvieron en campaña No vamos a decir Uno por uno Igual Pero Este Este gobierno Llega Al 2023 ¿Vos lo ves? A Alberto Fernández Que aparentemente No se me equivoco Se empezó A separar De Cristina Kirchner El miércoles Claramente A ver Yo creo que el acto Fue claramente Un acto de respaldo A él A él Esto no cabe Ninguna duda Creo que la que mejor Leyó el resultado Fue Cristina Fernández Que no fue O sea No se prestó A festejar Una derrota O como triunfo Una derrota Yo creo que Va a depender Para mí Como en casi Todas las situaciones En Argentina Finalmente De la gravedad De la crisis económica Que haya por delante Si las variables Se enloquecen Todas las opciones De renegociación Van a estar abiertas Si las variables No se enloquecen Uno podría pensar Que va a llegar Todavía tiene Un respetable apoyo En la Cámara de Diputados Tiene La primera Minoría Tiene Una muy buena Cantidad de senadores Podría llegar Si las variables No se enloquecen Ahora El problema Es que acá Hay una situación Que proyecta Inflación Muy superior A la que tenemos ahora Tarifas Totalmente Controladas Precios controlados Arreglar con el Fondo Monetario Internacional Aumento de la pobreza Y te sacaste El 33% De los votos Si En un país Normal Uno diría Bueno Estos pibes No pueden sacar Más del 5% Porque fueron Un desastre Completo Y las expectativas De lo que viene Agarrate Catalina Porque Muchos Dicen Otros dicen Que no Pero muchos Dicen Que se viene Un rodrigazo Que este congelamiento De precios De tarifas Es insostenible Y que Como le pasó A Isabelita Perón De una u otra forma Va a estallar Si Para los chicos Más jóvenes Que pueden ver esto Un super sinceramiento De todo De un día para el otro Rodrigazo Que además Todos recuerdan Celestino Rodrigo Hay muchos peronistas Que dicen La culpa Del fracaso Peronista La tiene Celestino El pobre Celestino Rodrigo Lo pusieron Para sincerar La bomba Que le había armado Uno que se llamaba José Bergelbart Que en el libro Ese Sinceramente Cristina pone Que fue El mejor Ministro de Economía De la Argentina ¿Por qué? Porque tuvo Inflación Cero Durante No sé Dos años Claro Inflación cero Con congelamiento Y no había Un solo producto Tenía Todos los precios Reales Que se pagaban Por debajo De la mesa Era el doble El triple Y todo eso explotó Y el riesgo De los congelamientos Es que algún día Hay que salir De los congelamientos Y a este gobierno Le quedan dos años Entonces Esta no es una situación En la cual uno Se puede imaginar Que van a poder Pasarle El problema A otro Y las urgencias De la gente Son inimaginables Y yo agregaría Algo más La pandemia Ha generado Un deterioro Emocional De la gente Que es palpable En la calle En la calle Ese es un dato Quiero aclarar ¿No? Orlando Adamos Es psicólogo Así es Ese es un dato Muy importante El horno No está para bollos Cualquier cosa Te genera Una reacción Desproporcionada Para el evento Que la generó Yo tengo la sensación Esto lo pienso De hace años Y creo que esto Lo acentuó Diego Que la Argentina Es un país Con demasiada gente Frustrada Una vez un español Me dice ¿Por qué están ustedes Siempre tan tensos Están al borde? Yo me quedé pensando Lo que pasa Es que acá Todos sentimos Que si hubieran hecho Las cosas Un poco mejor No extraordinariamente mejor Un poco mejor Como se hicieron Como se hicieron en todo el mundo Como hacen los países normales Porque a esta altura 99% de los países Resolvieron los temas De inflación Hace 20 años Todos En nuestras distintas actividades Tendríamos una mejor calidad De bien Nos hubiera ido mejor Aún a los que les ha ido bien Aún a los que les ha ido bien Aún a los que les ha ido bien Podemos pensar Que seguramente En otro lado Hubiera hecho Muchísimo mejor Las cosas Entonces Toda esa Yo creo Y después tenés Una enorme cantidad De gente A la que cada vez Que cada vez es más A la cual le va mal Y que cada vez Sobre todo No te olvides Que la expectativa Para la gente es clave No ve la salida De esto Porque la gente Puede atravesar muchas situaciones No ve la salida Ahí está el problema De las encuestas Que no sabe leer La política Y por eso Quizás explica mi ley Que Totalmente Uno de los indicadores Que más miramos En la hora de Maquiavelo Es esta pregunta De cómo cree usted Que va a estar la economía Dentro de un año Que alguno Hizo la pregunta Para dentro de 10 años Y es peor todavía Y el 80% De los argentinos Lo ve igual De mal O peor Y agrega el factor De inseguridad Como algo que te genera Miedo Miedo Y preocupación Por tus hijos Por tu familia Entonces Vos tenés un caldo De cultivo Muy complejo Donde entonces Te pueden aparecer Yo creo que parte Del voto Hacia el FIT Y claramente Parte del voto Hacia mi ley Es un voto Antisistema En el sentido de decir No sé Hagan algo Porque así No podemos seguir Y no aparece No se vislumbra Ninguna salida Vos sabés que La comuna Que gana La única comuna Que ganó el Frente de Todos En Cava En el sur Es la Soldati Soldati Lugano Es donde sacó Más votos mi ley Que es el promedio De la ciudad Entonces Esto hay que leerlo Hay que entenderlo Eso no interpela Eso no interpela Eso no interpela un poco A No solamente Horacio Rodríguez Larreta Por supuesto Porque es El jefe de gobierno Sino en general A toda la oposición Que Como muchas veces Estuvimos acá En la hora de Maquiavelo No haría falta En estos O no hubiese hecho falta En estos dos años Que pasaron De Macri Si Macri Mismo No quería Explicar Si aprendió Algo de su fracaso Que lo hicieran Otros por él Horacio Patricia Yo creo Que van a tener Que ser muy claros En este proceso Pre electoral Que empieza Porque todos sabemos Que a la mitad Del mandato Empieza El proceso Pre electoral Para la elección Que viene Sabemos que La victoria Suele tener Muchos padres Y acá aparecieron Varios Que se atribuyen Todos son padres No hay derrotazos Acá todos ganan Acá ganaron Son todos Pero lo cierto Es que al oficialismo Se le genera El problema inverso De la oposición El oficialismo No sé qué candidato Tiene O candidata La verdad Difícil de imaginar Alberto Le tiró una estocada A Cristina Diciéndole En el 23 Mira ya está pensando Recién acaba de perder La gente está esperando Un plan económico Alguna solución Para no querer irse Del país Y luego El presidente Lo único que está pensando Ya en el 23 Ojo Los otros también Están pensando En el 23 Pero son más pícaros No lo dicen Y le dijo Que iba a haber Un apaso Entre todo El frente de todos Claro Pero vos tenés que tener Más allá del procedimiento Tenés que tener Figuras presidenciables Y esta secuencia De estos dos años Con estos resultados Electorales Se las podó No hay un solo Candidato Un solo líder Digamos Peronista Que tenga Una imagen Pasable Entonces Ahí tenés Un problema muy serio Y del otro lado Tenés que hay varios Que quieren Que es lícito En la democracia Pero hay que ver Como dirime Para la cabeza Horacio Rodríguez La reta Pero hay unos cuantos Que les siguen Hay varios Que van a tratar Entonces El tema es que Esos procesos Son siempre dolorosos Y siempre dejan costos Entonces vamos a ver Si esos costos Se van a expresar En la forma En que aparezcan armadas Las alianzas Y las candidaturas En el 2023 O no Y van a tener Un criterio de unidad Ahora el problema Y quizás creo Que la imagen es esta Mientras El presidente Decía que En el acto Que no se había Que perder No se perdía Si uno había luchado Por no perder Lo importante es competir Lo importante es competir El problema es que Lo importante para la gente Es que no se le coma El sueldo a la inflación Que la inseguridad No le secuestre a los hijos Tener posibilidades De trabajo Que las escuelas Estén abiertas Que haya cloacas Que haya Las mínimas condiciones De vida Que un país Con las posibilidades De Argentina Se merece Y una expectativa Positiva para seguir adelante Es que si no abordamos Esos temas Que son nuestros temas No hay expectativa A mí me asusta Me asustarían Estos dos escenarios Un escenario Del gobierno Pensando en el 23 Y la más feliz idea Es que va a haber Internas en el partido En el 23 Pues es curioso Porque es el partido Que inventó las PASO Y no las usa nunca No, pero veremos Por ahí viene el plan Plurianual Y realmente Se les ocurre Hacer algo sensato Perdón Dudo mucho Lamentablemente Es que tuviste Dos años Entonces Uno No tienen tampoco Lo único bueno Es que no tienen Demasiadas alternativas Tuviste dos años En donde le dijiste Al Financial Times Le dijiste al Financial Times Que no te gustan Los planes económicos Ahora querés Hacer un plurianual Es que bueno El día que termine El mandato de Alberto Fernández Y se haga la recopilación De las frases Contradictorias Y sin sentido Y errores de comunicación Que para los que nos dedicamos A la comunicación política Tremendos A mí me llenó Varias clases De comunicación de gestión Un maestro En ese sentido Pero de comunicación De gestión Todas De cómo no pedir perdón De cómo comunicar Equivocamente En ningún momento En ningún momento Dicen que la clave Cuando vos perdés Para Por lo menos A llorar un camino Para recuperar Es empezar Felicitando Al oponente ganador En el fútbol Se comparten Las camisetas En el box Se saludan En el tenis Se dan la mano Nada No Eso es algo Que se ha venido perdiendo Y que muestra El otro problema Que yo creo Que tenemos que tocar Si vamos a hacer Un escenario global Del estado del país Y como vos bien decías ¿Por qué tanta gente joven Se quiere ir? Acá normalizamos cosas Que son anormales En todos lados Por ejemplo Este es un país Donde no pueden estar Los hinchas de equipos rivales Dentro de un mismo estadio De fútbol ¿Por qué se mata? Único en el mundo Entonces vos decís esto Es decir Yo que soy muy futbolero Y que he ido mucho A la cancha Antes de que Antes de que No hubiera hinchadas Rivales Ya antes Había estos encierros Que tampoco existían En ningún lugar del mundo Tenía que salir La hinchada de visitantes Una hora antes Porque si no Se mataban O que si querés Mira vos Pongámoslo así Existieron Porque los hooligans Eran un problema En el Reino Unido Pero lo solucionaron Se lo tomaron en serio Y dijeron Se acabó Y se acabó Entonces vos pensás Si los simpatizantes De dos equipos De fútbol distintos No podemos en Argentina Convivir En un estadio de fútbol Si se dice De la oposición Y la oposición Dice del oficialismo A veces con razón A veces sin razón Las cosas que se dicen Y si mientras tanto Los problemas Nos van tapando Y lo único Que se le ocurre Al gobierno Después de tres días De haber perdido Una elección Es hacer un acto Celebratorio Del día de las militancias El mensaje Para los dos tercios Que no te votaron Es a vos mis problemas Me importan Trebelines Hablando del tema Del fútbol Estuve en Córdoba Analicé el caso De Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba Es supongo El único equipo A la Argentina Que no tiene Barrabrabás Las eliminó Por completo O sea Y es un equipo Bueno Siempre que tengamos Siempre que supongamos Que Córdoba es Argentina Porque según el presidente Córdoba es otro país Pero bueno Finalmente Yo Veo que Muy por debajo De la tierra En la oposición Se está matando Le están echando en cara A Horacio Rodríguez Larreta Que sus enroques No fueron buenos En la ciudad Le surgió la oposición De Milley Que le sacó Muchos votos Podría haber hecho Una elección de dos tercios Y ser el gobernador Más votado de la Argentina En Provincia de Buenos Aires Se terminó ganando Por un pelito Y el resultado Al final En la Cámara de Diputados Que podría haber sido Favorable Es Bueno Pero ahí Llegan unidos Al 23 O Como Algunos dicen Que Patricia Ya tiene Acordado Si no le dan cabida Irse con Milley Todo es posible Yo creo que Una opción Radicalizada No es opción Ganadora En el 23 Yo creo que Las encuestas Van a jugar Un rol Muy importante En decir No seguir En una dirección Que puede significar Una fractura Que no sirva para nada Ahora la realidad Es Lo que debería leer El oficialismo El gobierno Es que si uno Más allá De lo que cada uno Sacó Está armado Un paquete De votos Con el cual En el 23 El justicialismo Pierde las elecciones Cómodamente Porque son el 42 Más todos los demás Que está suelto por ahí Podemos pensar En una segunda vuelta Si, si Todos los votos liberales Se van a ir Obviamente Con lo que sea Lo que quede De cambiemos Lo que haya Lo van a votar Si es que llega Que es posible Cambiemos Bueno La izquierda Digamos Miriam Bregman Del Caño Se va a ir Con el kinerismo Que no No hizo una mala elección En el interior No Está subiendo En algunos lugares Pero también es cierto Que toma mucho voto Del frente De todos Desilusionados O que quiere castigarnos No nos olvidemos Digo que es una intermedia En la intermedia La gente Se permite Cosas que no te vas a permitir En una presidencial Ahora La lectura que tienen que hacer Es esa Por lo tanto La oposición Tiene una posibilidad De poder Muy buena Si la maneja Inteligentemente Y el gobierno Tiene un problema Que tiene que resolver Y se resuelve Se aborda Las cuestiones económicas A la gente Y lo que le interesa Es esa Y la paciencia Para el final Yo sé que es difícil Ponete de los dos lados Primero ¿Qué le dirías A Alberto Fernández Si te llamara Y te dijera A ver ¿Qué hacer? No Tiene que Hacer Lo que dijo Que iba a hacer Tienen que hacer Un acuerdo parlamentario Ponerse de acuerdo En los cuatro o cinco Problemas más graves De la Argentina Que lo sabemos todos Tienen que Moderarse Con cuestiones Como los mapuches Por ejemplo Vos querés ganar En la Patagonia Y ni más ni menos La Patagonia Fue la respuesta Al permitirle A los pseudo mapuches Tomar la Patagonia Y tiene que Yo diría que Tiene que volver a ser Al que a mucha gente Le vendió Que era Un moderado Un supuestamente Moderado Pero no sé Sinceramente A esta altura Si el personaje Es el que nos imaginamos Claro Yo creo que Todos Aún Los que pueden No haberlo votado Pensaron que Alberto Fernández Era otra persona Y yo creo que Acá había un problema De liderazgo Quizás era un buen Gestor político Pero no era un líder Que es algo distinto Quedó claro que no Y minuto final Para la gente De Juntos por el Cambio Yo te hago La pregunta concreta Si yo soy No sé Horacio O alguno De los otros líderes Y te digo Che Tengo que salir yo A decir Que entendí De los fracasos Del periodo de Macri Que es lo que Generó El surgimiento liberal O Matarla callando Como vienen hasta ahora Porque tampoco Le fue mal No Para no Yo creo que No era momento anterior Yo eso lo puedo entender La carrera de la presidencia Es una carrera larga Los cuatro años Para el que es presidenciable Tan anticipadamente Como Horacio Rodríguez Muy anticipadamente Es muy larga Mirá lo que le pasó a Massa En su momento Entonces yo creo que Uno puede entender Estratégicamente Ahora creo que llegan Los momentos de las definiciones Y si él Lo quiere ser Y no hay ninguna duda Que lo quiere ser De la construcción De un liderazgo Donde va a tener que Tomar cartas En cuestiones En las cuales Él generalmente No opina Por empezar Las económicas Por empezar Las cuestiones Vinculadas con la seguridad A continuación Va a tener que opinar Sobre otros temas De la política nacional Como el que ¿Qué vamos a hacer Con los mapuches? ¿Qué vamos a hacer Con la estructura De la economía En general del país? Y yo creo que sí En esto estoy seguro Tiene que absolutamente Decir Nos damos cuenta De lo que hicimos mal Cuando fuimos a gobierno Y yo le agregaría Para cerrar Un consejo Horacio Que es economista Y tiene un posgrado En Harvard Los otros días Nos sorprendió A todos Los que leemos Las cosas finas Diciendo que bueno Que en el fondo El kirchnerismo Tiene la razón Y que la culpa De la inflación La tienen los monopolios Que no se sabe A quién se refirió El propio López Murphy Martín Tetás Que son sus candidatos Lo aclararon Dijeron No Un monopolio Puede tener la culpa De que los precios Sean más altos De lo que debieran Pero no de la inflación Así que quizá Llegaron momentos De definiciones De todos los lados Orlando, lo damos Muchísimas gracias Al contrario Usted Siga viendo La Hora de Maquiavelo Aquí Por Metro Y después por YouTube La Hora de Maquiavelo No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad En la Universidad Siglo XXI Nuestros estudiantes se forman Para liderar un mundo mejor Como Lucía Que se graduó en Administración Y enseguida puso en práctica Su capacidad para asesorar E integrar equipos profesionales Es que formar líderes Es poner a cada estudiante En el centro del aprendizaje Como a Diego Juana Martín Y miles de estudiantes De todo el país Universidad Siglo XXI Una educación tan inteligente Como quienes la eligen Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir Las mejores experiencias Por el solo hecho de ser parte ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte Empezá a disfrutar de beneficios Recibe invitaciones a eventos Y sumá puntos para canjearlos por productos ¿Tenés un Toyota? Sos parte ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?